Efectivos de la Policía Municipal decomisó esta mañana productos de primera necesidad a vendedores que expendían en medio de la vía pública. Racimos de plátanos, papayas, lechuga, hasta hojas de sábila fueron decomisados. Doña Zayda Salas Amasifuén llegó temprano desde San Miguel del Río Mayo para vender papaya y frejol, cuando le intervinieron y le arrebataron su venta. ¿Qué trabajaste? ¿En qué momento estabas? Estaba llegando recién de mi chacra y estaba bajando justo mi producto y era ahí en el piso. Mi mamá, mi papá y mi chacrejo, y en el momento que sacan el monstruo y se ponen el chacro y el chacro. ¿Tú trabajas en las calles? No, yo soy chacra de la chacra. ¿Desde qué sector, señora? San Miguel del Río Mayo. ¿Pero usted trabaja vendiendo en las calles? ¿Cómo? ¿Usted trabaja vendiendo en las calles? No, yo vengo a vender dos veces a la semana mi producto y mi chacra para poder llevar mis víveres. ¿Ya? ¿Y en ese momento han intervenido? Ellos estaban haciendo partidos, yo no sabía. Yo de una semana, recién he venido ahora, hasta la próxima. Cuando vení mañana ya, por motivo de elección, ahora he venido. La humilde mujer pidió que le devuelvan para que con ese dinero que obtenga pueda comprar los alimentos para sus cuatro hijos. ¿Usted vende estos productos, señora, para poder solventar los gastos de alimentos? Para poder llevar alimento a mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Cuatro hijos, señora. ¿Esto afecta mucho? Claro. A veces nada, no hay vendido todavía. Ahí queda mi papá, está a mí, he venido a las ocho, me han dicho, a las ocho va a ser. ¿Le han dicho que le van a devolver su producto? Sí, para las once, me han dicho. Me va a esperar, señora. Ya. El gerente de seguridad ciudadana señaló que todos los días recomiendan a la población que llegan a vender sus productos, tienen que tener un lugar donde vender, no en las veredas, ni en las pistas. Todos los días hacemos nosotros, dentro de la labor de fiscalización, se está haciendo el control respecto al comercio informal. Ya no es de ahora, hace mucho tiempo atrás, a todas las personas ya le han comunicado. A través de la Gerencia de Desarrollo Económico, los mismos fiscalizadores, los policías municipales, siempre hacemos recomendación que la vía pública no es para vender productos. Llenan las veredas con racimos de plátano y otros productos, ya no hay tránsito peatonal, congestionan, entonces le hemos hecho saber que ellos tienen que ver los espacios donde van a ir a vender. Nosotros, trabajando como municipalidad, no es de ahora, desde el año 2019 que se ha empezado a ordenar esta parte de inmediaciones de los mercados, hemos conversado con los comerciantes y le hemos dicho que ellos tienen que buscar que formalizarse. Hay espacios públicos que la municipalidad ha generado y también privados, donde ellos tienen que buscar los lugares y puedan trabajar. Han ingresado, a raíz de eso se han aperturado varios mercaditos. Ahí están Limatambo, Platanito, el mismo huequito ha mejorado y otros establecimientos más. Pero ¿qué pasa? La gente poco a poco nuevamente empiezan a salir porque les gusta estar en la vía pública, interiormente de repente pagan algunos montos, eso es lo que de repente genera que las personas no permanezcan en el lugar. Indicó que conversan con los vendedores y les devuelven su mercadería, pero reinciden en lo mismo. Es más, dejan montículos de basura en muchos sectores, los vendedores de pescado arrojan las aguas en la calle y provocan olores nauseabundos. ¿Qué hemos hecho? Siempre hemos dado facilidades, hemos sido muy condescendientes con las personas. Los que estamos trayendo acá productos, como usted ve, así traemos todos los días diversos productos. Aquí conversamos con ellos, les decimos las acciones que vamos a tomar. Si es primera vez que ellos están viniendo aquí, estamos devolviendo su mercadería previo a un acta de compromiso, que ellos tienen que buscar un espacio donde tienen que elaborar. Se les entrega el interés a la mercadería. Pues si son reincidentes, si ya son dos, tres veces inclusive hay gente que viene, ya estamos tomando la medida porque ya están advertidos. Entonces, nosotros estamos actuando de esa manera con la finalidad, no tampoco de ser muy rígidos, sino siempre llegar, de conversar con los ciudadanos y también hacerles entender que la vía pública no puede convertirse en un mercado. Es más, no solamente ejercen el comercio. Ustedes si van a mirar, dejan basura en el lugar, no dejan sus desechos, no lo llevan. Y eso genera, ¿no?, tema de contaminación, da un mal aspecto, ¿no?, la vía pública. Eso inclusive la gente piensa como si alguien no recogiera basura, no pasa por ahí limpieza pública. Entonces, no es eso, sino es producto de la informalidad. La gente que vende pescado, arroja las aguas que lavan a la calzada. Eso cuando sale el sol, emanan olores pétidos. Pero la gente no entiende qué cantidad de balanzas. Usted ve el almacén que tenemos, cantidad de balanzas que hemos decomisado, carretillas, todas esas cosas. Pero ni aún así entienden. Pero seguimos nosotros en esta brecha conversando con las personas y vamos a insistir, porque permanentemente vamos a seguir nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde hasta que las mismas personas puedan entender y vean los espacios donde ellos puedan laborar. No estamos en contra del trabajo. No estamos en contra del trabajo.